Indira Azuero es periodista, es académica, ya le decíamos, bueno son tres las universidades. ¿Cómo te haces con el tiempo? Porque tienes mucho trabajo y perteneces a diferentes organizaciones. Sé que estás en Conectas porque estuvimos haciendo un trabajo que es una plataforma de contribución, digamos, entre periodistas de distintas partes de diferentes países y tú coordinas una de las mesas, ¿no? Sí, bueno, ahora que mencionas el tema de mucho trabajo, sí, en efecto tengo, hago varias cosas. Algo que quería resaltar es que puedo hacer varias cosas y desenvolverme en diferentes áreas gracias a la virtualidad porque con la mayoría de organizaciones y temas que trabajo son internacionales, por ejemplo, Sembra Media está basada en Argentina y Estados Unidos, Conectas está en Colombia, la universidad en Cancún y pues otras cosas que hago. Entonces sí, gracias a esa virtualidad y a ese poder manejarme en diferentes áreas, pues es algo que he hecho y que periodistas también de aquí de República Dominicana pues pueden hacer, ¿por qué no? Si alguien que no estudió periodismo, que no ejerce el periodismo, pero que tiene redes sociales, que difunde noticias, te preguntara cuáles son los elementos que debe tomar en cuenta, es alguien que no quiere hacer daño, que no quiere molestar, que no quiere difamar, pero bueno, está expuesto, ¿cuáles serían esos elementos que tú le recomendarías? Bueno, Edith, dentro del periodismo de verificación hay varios métodos para uno verificar si alguna información es falsa o no. No solamente falsa porque dentro de la verificación hay un espectro muy grande, una información no puede solamente ser falsa o verdadera, sino que en ese medio hay muchísimas calificaciones. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, en las organizaciones que trabajan con verificación, vemos, por ejemplo, que pasan las califican, usan diferentes calificaciones para una determinada información. Puede ser verdadera, puede ser verdadera, pero puede ser una información engañosa, falsa, o sea que hay incluso más de cinco calificaciones para una información. Estas organizaciones siguen un proceso de verificación que da como resultado una de esas calificaciones. Por ejemplo, en este proceso de verificación se incluye el tomar en cuenta primero el contexto en que se desarrolla la información, el consultar con fuentes directas, con fuentes indirectas, el buscar también entre datos históricos, datos numéricos y demás, porque no todo se puede verificar. Yo no podría verificar, por ejemplo, que el presidente Abinader diga que República Dominicana es el país más bello del mundo. Es más bien una apreciación personal. Pero si él dice, por ejemplo, que República Dominicana, comparada con Puerto Rico, tiene una mayor cantidad de exportadores de café, pues yo podría utilizar esa frase y la podría verificar. También cuando yo verifico, por ejemplo, puedo verificar comparaciones como las que puse como ejemplo, también puedo verificar frases que contengan fechas y así. Eso por un lado periodístico, pero ya al lado de una persona que no sea necesariamente periodista y que maneja información por las redes sociales, pues esa persona puede primero ver si una noticia es demasiado increíble, por no decir poco increíble. Por ejemplo, si dicen que en San Juan se abrió un hoyo y se fue un pueblo completo, esa noticia suena demasiado tremendista, demasiado increíble. Entonces, si se me presenta esa información, pues yo tengo que pausar y pensar si en realidad es algo que pueda suceder. También, por ejemplo, tomar en cuenta las fotos. Hay informaciones que pasan, que se distribuyen en cadenas de WhatsApp, que por ejemplo tienen una foto, pero la foto en realidad corresponde, dice que fue en 2011 la información, pero si vemos la foto, es una foto que se ve más antigua o una foto que se ve trabajada. Entonces, hay, dependiendo del ámbito en que uno esté, ya sea periodístico o como un simple mortal, pues se pueden utilizar diferentes métodos de verificación. Y de hecho, existen programas para entrar a una fotografía y saber si esa fotografía fue publicada antes, ¿verdad? Claro que sí. ¿Hay algo así como un baúl de herramientas que la gente pueda decir, déjame ir aquí a esa página donde periodistas comparten diferentes tipos de herramientas? Sí, hay diferentes herramientas que son gratuitas. Por ejemplo, hay herramientas que se utilizan para verificar si la fecha de publicación de un video, cuando ese video fue publicado por primera vez. Hay herramientas también que sirven para verificar fotos, para transcribir también. Por ejemplo, Chequeado, que es una organización argentina que se dedica puramente a la verificación, que fue la primera en Latinoamérica que trabajó con la verificación como tal. Ellos tienen una herramienta, por ejemplo, que se llama el desgrabador, que sirve para desgrabar videos de YouTube. Eso es muy bueno y sirve para los periodistas, nos ayuda bastante para desgrabar informaciones de videos de YouTube. Y también, por ejemplo, Google tiene un estudio que se llama Journalist Studio, creo, que tiene varias herramientas que los periodistas pueden utilizar. Hay muchas formas de verificar información. Así como hay muchas formas de difundir información que no es necesariamente verdadera, también hay muchas formas de cómo verificar la información. Entonces, ¿sabes qué? Por ejemplo, ahora mismo en Chile, que se acercan a las presidenciales y tiene un gran impacto ese proceso electoral. Hay un tipo que dicen que es de ultraderecha o si no demasiado derecha y otro que es de izquierda. Entonces, el candidato de la derecha habían dicho que su padre fue en un debate. El otro le dice, tiene una posición frente a los migrantes. Él dice que Chile debería hacer una zanja, ¿verdad?, para evitar que entre los migrantes. Él le dice, mira, si hubiesen zanjas a pesar de eso, de ese criterio, tu padre vino aquí como migrante luego de ser un miembro del ejército nazi en un debate. O sea, fue migrante y en ese momento no estaba la zanja. Y esa palabra de que era de nazi, él negó eso, dijo que no tenía nada que ver con el nazismo. Pues resulta que hoy la portada del periódico El País es que la agencia AP ha hecho una investigación y han encontrado su inscripción en el partido nazi, la inscripción del padre. Entonces, el problema no es que el padre fuera nazi, porque a fin de cuentas las responsabilidades son individuales. Es que el hijo candidato habló mentira. Y un periodista chileno fue el primero en divulgar una cédula. Entonces, digamos que ese alcance de la investigación de un periodista puede tener un impacto incluso en un proceso político. Tiene una gran relevancia. ¿Cómo tú lo ves y cómo manejar esa posible presión que sale del ejercicio de la investigación? Y a veces el descreimiento que tiene la gente, porque aquí la gente piensa que quizás el periodismo como que es un mercado. Se pregunta, ¿qué lleva un periodista a afanar con una cosa? Bueno, porque quiere investigar. ¿Se ama la verdad? ¿Se busca la verdad? ¿Sigue siendo ese un camino de periodistas comprometidos con el ejercicio? Justamente, Edith, ahora que mencionas el tema de las elecciones en Chile, las organizaciones periodísticas que trabajan con verificación, una de sus mayores fuentes de información y de trabajo es justamente en la época electoral. Porque en esa época electoral surgen muchas informaciones que no necesariamente son ciertas. Por ejemplo, en las pasadas elecciones yo estuve como parte de un proyecto llamado Polética, Polética Chequea, específicamente que trabajamos durante todo el año, básicamente, con las elecciones y luego ya con el tema de la pandemia. ¿Aquí en República Dominicana? Sí, aquí en República Dominicana. Fue un arduo proceso. ¿Polética? ¿Lo pueden buscar? Es con K. Polética. Sí, sí. Es un proyecto que surge en cada elección, pero que es muy, muy necesario para el periodismo dominicano. Por igual, yo pienso que como parte, por ejemplo, de Conectas, que es la organización que trabaja con periodismo de investigación, aquí necesitamos mucho para justamente hacer que la gente nos pierda esa idea de que los periodistas en nuestro país, pues algunos periodistas no tienen credibilidad y demás. Es muy, muy importante trabajar con la investigación, con los datos. Yo, por ejemplo, como editora de varios trabajos periodísticos en Latinoamérica, veo el esfuerzo y la dedicación que se toma trabajar con temas de investigación y sacar una noticia o un reportaje o una información. Entonces, yo considero que se necesita bastante la precisión, la ética que mencionabas al inicio del programa, ese trabajo con datos. Aquí no se trabaja tanto con datos. Sí hay ejemplos de periodistas que lo hacen, pero se necesita mucho trabajar con datos, buscar fuentes documentales, ampliar nuestras fuentes. Entonces, y es algo que con los temas que se manejan en nuestro país necesitamos hacer bastante, porque no solamente desinformamos, sino que también contribuimos con prejuicios, alimentar prejuicios, alimentar ideas que no aportan básicamente a la sociedad. Bueno, hablando de esa precisión en los datos, te voy a mostrar un caso aquí en República Dominicana después de esta pausa. Cuando regresemos, seguimos conversando con Indira Suero. Si ustedes quieren, pueden formular sus preguntas. Gracias a la gente que ha hecho sus comentarios a esta hora de la mañana.